Entonces estoy muy acostumbrado a mover las letritas para darle gusto a todo el mundo. Oye, ¿y cómo te protegiste también? ¿Hiciste algún contrato con ellos por eso de que vayan a ir sin decir adiós? Primero que nada estoy trabajando con gente muy profesional, con gente con la que ya he tenido el gusto de trabajar en anteriores ocasiones, como la señora Medina, como el señor Ayala, como la señora Robinson. Es la primera vez que trabajo con Binelli. Todos tenemos un contrato firmado por Lógica, porque es un espectáculo muy grande. Pero no tengo ningún temor al respecto, porque todos y todas están enamoradas de mi hija. Marta, Julia, Celan, María, Francesca, Paola, todo mi elenco de los datos, espero que no me falte nadie. María, María, Ana, mi hermana, María, la familia, María, en el alto. Pero, como verán, son varias y... Pues se logró, por fin. Así que no creo que se vaya nadie. Va a durar mucho tiempo. ¿Cuántas fechas hasta el momento vendidas? Ya sabemos que a Mauricio se le da lo de la jotería. ¿Qué tanto se te da a ti? Porque van a alternar. De vez en cuando, cuando me subo al set. ¿Cuándo pagan? Cuando pagan me traiciona un poco. No, pues no, es un personaje más, es padre, es un reto para los dos. Está bastante complicado. Yo voy a alternar con el señor Barcelata. Y, pues bueno, innovar y ampliar la carrera histórica, ¿no? Salvador, tú estás nominado a los premios TV y Novelas. ¿Qué opinas de que integraron a Jaime y a Lucero? Estoy tan concentrado en el baño de mujeres que mientras... Esos preguntas se ven a Capulco. Te juro que ahorita estoy con la cabeza aquí. Si no, en fin, se me hubiera contestado, pero... Ni idea de qué está pasando allá. Si me habían olvidado los premios, no es cierto. Alexis, háblanos un poquito de tu personaje, por favor. Yo hago el único hombre que sale dentro de la obra. Y atrás de los camellinos también. Es el esposo de Ninel, que se llama Carmelo, es un diputado, es una persona que vive abusando del poder y abusa en todos los sentidos. De hecho, es un marido que maltrata a su esposa. Y tengo una participación, como dice el señor Varela, que es una participación especial. Va muy rumbo al final de lo que puede ser la historia con Valeria, que es un personaje de Ninel. Y eso lo van a tener que ver porque entro a sacar a mi mujer delante. Entonces entro con todas las de la ley, que no son las de la ley, para sacarla de ahí. Y me enfrento con 11 mujeres y uno que otro raro por ahí. Para que no vaya a salir. Eso lo digo en la pan de molestarnos a ellos. No por criticar a nadie. Es por llevarnos bien. Creo que el personaje que ellos van a ser es muy importante dentro de la obra porque es como la cereza del pastel. Siempre estos personajes que dan tanta chispa y tanta vida y tanta alegría. Y habiendo un personaje tan oscuro como puede ser el mismo.